¡Málmate! ¡Ellos han hecho lo que han podido! ¡Me caches en las conchitas que hay en la arena de la mar salada! ¡Tienes que ser amable! ¡Truenos, relámpagos, rayos y centrellitas! ¡Es que no saben hacer nada, derechas! Nuestra intención era buena. Todos hemos hecho lo que hemos podido. Pero mi familia y yo no vivimos solo de buenas intenciones, Marge. ¡Tu familia es un desastre! Pero no podemos culparte porque son buenas vuestras intenciones. ¡Eh! ¡No se pase, tío! ¡Oh, vale, tronco! ¡No quiero que te mosquees, tío! ¡Te enseñaré una frase que te vendrá bien cuando seas mayor! ¡Eh, colega, me das limosna! Horrorizado meando. Señor Flanders, con todos mis respetos, Bar, ¿no le he hecho nada a usted? ¿Oigo el sonido de una intromisión? ¡Debe de ser la pequeña Lisa Simpson la respuesta de Springfield a una pregunta que nadie ha hecho! ¿A quién tenemos aquí? ¿El largo y rollizo brazo de la ley? La última vez que resolvió algo, se trataba de abrir una caja de donuts. Eso es gracioso. Lo voy a incluir en mi número. ¡Ah! ¡Mira el payaso! El único de todos estos bufones que no me da risa. En cuanto a usted, no lo conozco, pero seguro que es un patán. ¡Eh! Que yo he llegado ahora mismo. ¿Qué pasa? Y usted, además de resentido, es feo. Eh, eh, puede que yo esté resentido y sea feo, pero... ¿Qué fue lo primero que dijo? Homer, tú eres el peor ser humano de cuantos he conocido. ¡Ey! Me parece que me he librado.